Es algo tan pero tan estúpido realmente y no me sorprende que sea una joyería quien haya creado este video que tiene casi 10 millones de reproducciones. La verdad que me revienta la cabeza. No sé si sabían que en Estados Unidos inclusive hay una tradición que el anillo de compromiso tiene que valer 3 sueldos, 3 salarios del hombre. O sea, tiene que ahorrar 3 meses para comprar un anillo. Y les voy a decir aún más, el creador de toda esta manipulación se llamaba Edward Bernays, que tiene un libro que se llamaba Propaganda. Edward Bernays conocía mucho la psicología humana. ¿Por qué? Porque era el sobrino de Singum Freud. Edward Bernays está detrás de la manipulación de que fumar el tabaco es algo cool, es algo divertido. Está atrás de los diamantes. Cuanto más grande el diamante, más grande el amor del hombre. Todo totalmente una manipulación. Y dicho sea de paso, ese libro es en el cual se basan muchos gobiernos, lamentablemente, que manipulan a su población. Esto me parece patético. No se necesita un anillo para demostrar amor. Se necesita amor y unión en la pareja. No un anillo. Y esto, lo más triste, es la expectativa que genera en la mujer. Que después, si no tiene el anillo gigante, sale a compararse con sus amigas y resulta que mi prometido no me quiere tanto. La verdad que me enoja tanto esto, pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios. Patético. Patético.